Mi nombre es Mónica, estoy a cargo de la dirección del Jardín y el propósito de esta exposición, de esta muestra, precisamente es mostrar el trabajo anual que han hecho las docentes en forma conjunta con su grupo de familias. ¿Empezaron a trabajarlos desde hace un tiempo? Hace cuatro años que estamos trabajando, encontrándonos una vez al mes con los papás, armando juegos, armando bolsas, armando cuentos, armando historias, haciendo del plan institucional, haciendo del diseño curricular, obras concretas. Estamos viendo que hay una temática en particular. Hay muchas temáticas, hay muchísimas temáticas. Nosotros arrancamos mensualmente trabajando la Fundación de Reconquista. Entonces, durante el mes de abril, se diseña un escenario, un espacio lúdico donde el eje es la Fundación de la Ciudad de Reconquista. Para entonces, los papás están trabajando con leyendas o diferentes recursos que hacen al eje de Reconquista. ¿Por dónde sigo? En mayo, tenemos el 25 de mayo, entonces se preparan lo que ven, por ejemplo, banderas, atrapasueños, con los colores de la patria. Lo realizan los papás, ya te digo, y a veces con participación de los niños. ¿Lo ocupan, lo tienen ocupado prácticamente todo el año? Todo, todo el año. El mes que más trabajaron fue en octubre, porque hubo temáticas entre mes de la familia, educación vial, entonces integramos todo. Por eso es que ven tantos autos hechos en cartón, van a haber pistas, bueno, no, no están las pistas, pero se trabajó mucho con las diferentes áreas de la municipalidad, donde vinieron a dar charlas de educación vial, tanto a los niños como a la familia. Y después terminan jugando todos, grandes y chicos, haciendo carreras de autos, por ejemplo. Agosto fue otro mes muy significativo con el Día del Niño. Sí, también se trabajó, por eso van a ver muchos barriletes en la exposición. Los papás hacían los barriletes. Después se busca una jornada de integración. Todo tiene que ver con la crianza, por cómo criamos a nuestros niños. ¿Y cómo reaccionan las familias cuando le propones un trabajo de esto? Y acá está el resultado. Debe haber de todo. Sí, sí, hay veces que hay salas que hay meses tienen mayor o menor asistencia. Me importa rescatar la continuidad de esta forma de trabajar y donde los resultados se ven porque los papás, sean más o sean menos, no dejan de venir y no dejan de acompañar a sus hijos. Y se sienten partícipes en el acompañamiento de los niños. Y a su vez el niño valora lo construido por su papá, que ese es otro punto, cuidar lo que es mío, cuidarme para poder cuidarnos. Bueno, pero el caballito de batalla de este año fue la luz ultravioleta. La luz ultravioleta que llevó, si ven en la carpita, o sea desencadenó otras alternativas. El maratón de lectura en la oscuridad, por ejemplo. Todas las señas involucradas también. Porque tiene que ver con un proyecto institucional anual.